¡Suscríbete al canal! Sobre esta película, sabemos mucho del 20 aniversario, de la de Pokémon Yo te elijo y eso Pero realmente la película de Detective Pikachu, que se había decidido que se iba a lanzar hace tiempo No teníamos ni idea, por así decirlo Y bueno, os puedo confirmar que directamente se va a empezar a grabarse en el 2018 Ya sabéis, el Live Action de Pokémon ya tiene fecha para rodaje y localización Esta película de Live Action de Legendary Pictures, Detective Pikachu Comenzará a filmarse en Londres a partir de enero del 2018 Es decir, a partir del 2018 empezará a filmarse esta película Como ya sabéis, el año pasado nos confirmaban al director de Rob Letterman De Gus Bans, que será el que lidere este pequeño proyecto Bueno, pequeño proyecto, no es bastante proyecto grande Y luego los escritores, ya sabéis, de Nicole Berman, es de Marvel Y de los Guardianes de la Galaxia Y también tenemos a Alex Hirsch, que es de Gravity Falls Y luego por el momento no han ido sacando más anuncios Sobre cuál van a ser los actores o cualquier otra cosa Pero bueno, no os preocupéis, que teniendo en cuenta las fechas en las que estamos No hay menos, no lo van a comentar Pero bueno, ya aparte de comentaros esta pequeña curiosidad De que ya sabemos quién es el director Quienes son los escritores Y que ya se empezará a filmarse Es decir, si se empieza a filmar Es porque directamente ya tienen hecho todos los guiones Y tienen, pues realmente, pues, lo que vienen haciendo Ya tienen los actores Lo van teniendo ya casi todo preparado, ¿no? Para empezar a grabarlo, ¿no? Que luego queda la edición y todo eso Y luego ya la publicidad, ¿no? Entonces ya nos va quedando menos para ver esta película Pero bueno, también se han lanzado unos pequeños rumores Que bueno, de los actores que pueden ser considerados Para la voz de Pikachu en esta película de Live Action, como he dicho Por supuesto, si vosotros os estáis viendo en pantalla Y puede ser Hugh Jackman, Ray Reynolds, Mark Welber Y Dave... no es... A ver, ¿cómo se llama este hombre? Wave Jackson, me parece que se llamaba Y podría ser que son los que están considerados Para poder interpretar a Pikachu, ¿eh? A Pikachu en esta película Es decir, esos que van a decir Pika Pika No puedo así decirlo Luego ha habido el portal web Darts Hashtag Show, me parece que se llamaba Nos ha reportado que ha tenido información exclusiva Sobre los actores de Legendary Pictures Y están considerados, por supuesto, para la película Como he dicho, en la Live Action De Detective Pikachu Que como ya sabéis, empezará a filmarse en 2018 Como os acabo de comentar Según nos menciona, por el momento el estudio No se ha reunido con alguno de los potenciales actores Ni tampoco se han hecho todavía contratos Pero interamente, el director, como ya os hemos nombrado antes Rolf Letterman Y el equipo creativo nos ha mostrado interés En realizar la película con algunos de estos actores Como estáis viendo, ¿vale? Todo esto es de un portal De allí de... Como he dicho, esto es un portal web De That Hashtag Show Y bueno, todavía no está confirmado, ¿no? Es un pequeño rumor, por así decirlo Pero bueno, ya recomendaba deciros esto de esta película De cuando empezaría a filmarse Pues al menos esos actores, ¿no? Por supuesto, entre estas posibles voces de Pikachu Como he dicho, se encuentran estos cuatro pedazos de actores Que a mí el que más me gusta es el Hugh Jackman, ¿vale? Por la película de Loeb no Pero realmente que no es tan mal, ¿no? Por así decirlo, no está mal Pero bueno, yo ahí dejo ya mi opinión El sitio también nos menciona Que es posible que el actor Que termine siendo la voz de Pikachu También realizará captura de movimiento Para hacer la animación del famoso Pokémon Por el momento esto, como he dicho, es todo un rumor Porque está en esta página, en este portal Pero en caso de que alguno de estos termine siendo verdad Pues terminará interpretando a Pikachu ¿Cuál de estos cuatro son el que tú preferirías Hacer que sea uno de estos, ¿no? ¿Cuál de estos cuatro, tanto Hugh Jackman Reynolds Mark Webber O Wave Jackson Queréis que sea el Pikachu, ¿no? El que va, por así decirlo A doblar a Pikachu en esta película Detective Pikachu, ¿no? ¿Cuál de los cuatro preferís? Yo por supuesto a Hugh Jackman, ¿vale? Os dejaré Si no se me olvida una etiqueta para que votéis Para ver cuál de estos actores queréis Que es realmente el que lo pueda hacer, ¿no? Como he dicho, esto es un pequeño rumor Ya sabéis que las páginas estas de noticias De publicidad o de cotilleos Lo hacen, saltan rumores, ¿vale? Para que la gente se empiece a interesar en esas cosas O lo otro Para tener, por así decirlo Gente para que lo vea y todo eso Y ganen dinero, ¿no? Que luego realmente no sea verdad Pero bueno, os estoy diciendo que es un rumor Y no se sabe si a lo mejor alguno de estos cuatro Realmente lo va a protagonizar O realmente ninguno, ¿no? Pero bueno, no os quiero comentar nada más Sobre estas dos pequeñas curiosidades Para que lo sepáis Que la película empezará a rodarse Por así decirlo O a filmarse En el 2018 Y luego alguno de estos actores Puede que sea el que dobla a Pikachu Pero bueno, esto es solo un rumor, ¿vale? Así que si sabéis algo más No dejéis sus comentarios Cuando sepa algo más de esta pedazo de película Os lo comento como siempre Como siempre os lo tengo al canal Así que nada más Espero que os haya gustado estas dos pequeñas noticias Sobre esta película Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!